Patricia Pardo protagoniza una escena con la que deja claro qué es lo que ha cambiado en su relación con el presentador. Patricia Pardo vivió ayer, jueves 5 de septiembre, un día cargado de mucha emoción con motivo de su 41 cumpleaños. Y es que durante todo el día, la presentadora gallega recibió un gran número de felicitaciones. Entre ellas la de Cristian Gálvez, que compartió una foto de Patricia con la que daba un giro de 180 grados. En ella, Pardo aparece de espaldas disfrutando de unas maravillosas vistas. Tú, mis vistas más bellas, felicidades Patricia, te amo, escribía Gálvez. Con esta declaración, ambos dieron un giro considerable a su matrimonio porque han decidido dejar de esconderse. Patricia Pardo y la imagen que cambia su matrimonio con Cristian Gálvez. Patricia Pardo se convertía en la gran protagonista del inicio de Vamos a ver. Nada más arrancar el espacio matinal de Telecinco, Joaquín Prat felicitaba a su compañera por su 41 cumpleaños. Muy emocionada, la de Santiago de Compostela agradeció el gesto y confesó estar a gran parte de esa felicidad, se la debe a Cristian Gálvez, con el que formalizó su relación hace dos años. Precisamente ha sido él quien ha compartido una foto de Patricia con la que daba un giro completo a su matrimonio. Gálvez eligió una foto de Patricia posando de espaldas, disfrutando de lo que parece uno de sus destinos veraniegos. Tú, mis vistas más bellas, felicidades Patricia, te amo, escribió el presentador para felicitar a Pardo por su cumpleaños. Pocos minutos después, era la gallega quien compartía la felicitación de Cristian. Esta foto provoca un giro considerable en la vida del matrimonio porque han decidido dejar de esconderse y disfrutar abiertamente de su amor. Ambos han logrado formar una gran familia y quieren poder compartir con todos la enorme felicidad que sienten. Tanto es así que, en pleno directo, Patricia reconoció lo feliz que era su vida y el papel que ha desempeñado Cristian en ella. En lo personal, desde luego que estoy en mi mejor momento, comentó en el plató sin poder ocultar su emoción y una gran sonrisa. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.